Hola, estamos para compartir Silo Romero y Patobruza, felices! Miren con quienes estamos, miren! Hola, hola, hola! Que tal, como están? Arlequín y Hojaver de Paola Para compartir, estamos para compartir, felices, alegres Estamos acá en Buenos Aires haciendo de las nuestras Los queremos invitar a todos, ¿cómo van a pasar el carnaval? Es acá, es en Buenos Aires, es con Arlequín Este domingo 11, en el Círculo de Oficiales de Mar Calle Sarmiento y Callao Dos talleres Se anotan dos talleres, maestría y metaverso Maestría y cómo entrar al nuevo metaverso Arlequín, contales A lo mejor no les cuentes Contales alguna Venid, venid, os lo contamos aquí en vivo y en presente Venga, venga que le estamos aquí convocando Para vernos acá Pau, contanos El día 11 Estás acá en Buenos Aires, Argentina Estoy feliz de estar con ustedes, es un viaje de amor, de reencuentros Y a ver qué nos dice, qué nos dice este viaje, estoy muy contenta Y obviamente voy a estar con ustedes el 11 día y voy a estar feliz Entonces, la comunidad Hoja Verde Paola Arlequín, para compartir Jochilesica, que ahora en el mediodía nos encontramos con él Y vamos a transmitir Vamos a buscar a Jochilesica Claro, todos estos, esta gente con alta vibración, por eso es importante este encuentro Porque es carnaval Elevamos la frecuencia juntos Estamos en este momento de ascensión planetaria En este despertar hermoso Y queremos compartir con ustedes todo esto Porque para nosotros es una fiesta galáctica Besos y bendiciones para todos Y no sé cómo lo apagó Qué felicidad Estoy feliz, allá hay una cruz Toma Porque siempre hace pato eso A ver Esta calle, ¿cuál es? ¿Qué es? Yo llamo esta